Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente va a campana seres divinos, aprovechen para agradecer en esta alta frecuencia que es la campana. Vamos arriba. Como si nos dejó la mesa y se sienta ahí abajo. Muy bien. Bien. Energía para mis seres divinos, por favor. Energía, mensajes, guías. Vamos a ver qué es lo que el mundo espiritual, Miguel del Oriente y Clara del Oriente quieren manifestarse para ti hoy. La celebración, tres de copas. Tres de copas. Apego al pasado. Aquí hay una relación bastante tóxica en el pasado. Parece que una reina de copas, comprensión, una liberación. Vamos a ver de qué viene. Somos copas, ¿eh? Esto es lo lindo. No te olvides, por favor, ser divino, de suscribirte al canal. No estás saltando tu energía, por eso estoy hablando. Energía para mis seres divinos, gracias. Cinco desbastos. Tenemos una situación que no te animas a enfrentar o a salir de algo. Sí, quiero que veas que hay dos energías de liberación, de querer salir de un lugar, de buscar una libertad. Y esta última carta que habla de moralidad, que habla de comunicación. Vamos a ver qué es lo que te tiene a ti buscando como liberarte de algo. Sí, tú buscas como en ese momento, en alguna circunstancia de tu vida, liberarte de algo, no sé, algo que está en el pasado, que fue muy bueno en el pasado. Nuevamente, libérese. Sí, aquí hay una cuestión. ¿Ves cómo estás? ¿Cómo es un encerrado, encerrada en una situación X? Y me dice Clara que necesitas comunicar eso a alguien. Tiene que ver con tu vida, ¿sí? Necesitas hablar de eso que sientes. Sientes una gran represión. Sientes ganas de llorar. Tienes muchos recuerdos del pasado, ¿sí? Estás muy apegada a recuerdos felices del pasado. Y eso no te logra, no logras despegarte de eso, ¿sí? Aislamiento es hora de desconectar del mundo. Esto estoy hablando del pasado, ¿sí? En el pasado eso te llevó a aislarte. También te llevó a aislarte en un buen sentido, ¿sí? En el sentido de buscar una forma de vida diferente. Porque tú aquí actúas. Actúas y te comienzas a liberar. El problema es que te comienzas a liberar de algo, ya sea mental, laboral, romántico. Que comienzas a liberarte, ¿sí? Y te da mucha paz eso. Pero al mismo tiempo vuelves atrás, ¿sí? Y vuelven los conflictos internos. Unos conflictos internos importantes, ¿sí? Unos diálogos internos que te hablan. Porque tengo el rey de espadas ahí que te hablan de cosas negativas hacia ti mismo, ¿sí? Entonces es como que no logras despegar de ahí. Clarifícame, por favor, para el amor, para mi ser divino. Vamos a preguntar para el amor. Solamente para el amor. Ahí está, muchas gracias. Codependencia. Más que claro, ¿no? Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Aquí les vengo diciendo que hay necesidades de independencia y de liberación. Futuro. Vamos a ver hacia dónde te diriges. Muy bien, ¿sí? ¿Sabes divino? Estoy aplaudiendo porque te diriges hacia un amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. En el futuro, cuando tú hagas esa liberación de codependencia, comiences a liberar, comiences a sentir ese diálogo interno no tan machacante en tu mente, ¿sí? Y con esa felicidad que tuviste en el pasado y que hoy quizás ya no tienes o que dudas de que haya. Bueno, cuando tú comiences a sacar esta energía y te liberas de estos pensamientos, el amor verdadero llega. O la persona que tú quieres está ahí. Vamos a preguntar ahora sobre ese amor verdadero, ¿sí? Bueno, estoy pensando qué pregunto porque el pasado ya lo entendimos, que viene la causa. Paje de pentáculos, la gran duda, ¿sí? La gran duda. Tira la moneda encima porque no sabe qué hacer. Es que no sabes qué hacer. Ay, ser divino. Mira cómo te encuentras ahí llorando por algo o por alguien. Sí, es un amor, un amor o es algo que tenga que ver con la justicia. Vamos a ver la codependencia. Clarifícame la codependencia y esa reina de copa. Es una persona que da todo, que dio todo o que sigue dando todo. Y, sin embargo, aquí las cosas no están funcionando como tú quieres. Mira, muchos de ustedes están negados o negadas a darse cuenta de eso, ¿sí? Sin embargo, van a comenzar a dar pasitos hacia adelante. Ok, una torre y van a tener que sí o sí salir de una ilusión, me dice Clara. Claro, sí, viene una torre, viene una situación complicada que ustedes van a tener que tomar decisiones que no querían para liberarse de eso. Puede ser laboral o puede ser algo que tenga que ver con la familia, me dice Clara, ¿sí? Más adelante hay la cuestión de este gran amor verdadero. Vamos a ir a preguntar este gran amor verdadero que es muy interesante, ¿sí? Clarifícame el amor verdadero en futuro. ¡Ah! Por favor, ser divino, sal de esa energía porque si no, no hay amor verdadero que venga, que llegue, ¿sí? Acá hay una persona que sigue deprimida, deprimido, sigue no creyendo en el amor, sigue no dándose la oportunidad, sigue los conflictos, las discusiones, las traiciones, los sentimientos de carencia. Ya te estoy dando una orden y es orden. Sal de esa energía porque el amor verdadero está ahí, está en tus manos. Puede ser que ya lo conozca, puede ser que está frente a ti, pero tú sigues con ese gran diálogo interno peleándote contigo misma, ¿sí? Contigo mismo, porque acá eres tú, no es nadie, eres tú. Yo me enojo, me enojo y me enojo. Clarifícame por favor, ¿qué debe hacer mi ser divino para salir de esa energía? Ese diálogo tan acosante que tiene. Siete de pentáculos, mi ser divino, es una carta brillante, es una carta que te tiene, lo que debes hacer es ocuparte de ti, ocuparte de tus proyectos de vida, ocuparte de cosas materiales que te dan gratificación de tu dinero, de tu trabajo, y desde ese lugar o algún hobby, ¿ok? Mira, ahí tienes, si te cambias esa energía, te llega el éxito, el reconocimiento, ¿sí? El amor verdadero y el reconocimiento. Vas a tener otra perspectiva de vida. ¿Qué debe aprender mi ser divino con este contexto? Ya voy a preguntar más cosas, ¿eh? Porque estoy, ¿qué debe aprender mi ser divino en este contexto? De apego al pasado, de necesidad de liberación, de cerrar ciclos para ir camino hacia el éxito en tu vida. ¿Qué debes aprender, madre mía? El sol y el carro. Voy a aplaudir. ¡Ven a aplaudir conmigo! No, estás ya comiendo. Debes aprender a ser feliz y debes aprender a avanzar. Sí o sí ser divino. Sin dudas, sin miedo, celebrando la vida, creando cosas nuevas, creyendo en ti. Debes aprender a que nada te pare en la vida. Debes aprender que la vida es un continuo aprendizaje. Que si esto no funcionó, esto tampoco, pero acá también funciona. Y acá hay un abanico de posibilidades, un montón de cuestiones que surgen en la vida para ti. Debes aprender a avanzar. Debes aprender a que el éxito llega en la edad que sea, cuando sea y cuando tú te dispongas a trabajar en eso. Consejo para mis seres divinos, por favor. Voló la energía. Hasta estoy con... ¡No! Sueños de abundancia. Te estoy hablando, pero yo te estoy hablando. Esto es sueño de abundancia. Eso, lo que tú estás soñando, lo debes buscar. Lo debes materializar. Lo debes visualizar. Y debes pelear a capa y espada por eso. Debes avanzar. Lo demás, lo del pasado, o lo que te tiene en esta actitud de miedo, de miedo a salir y a enfrentar, o de miedo a arriesgarte en lo que tú quieres, ¿sí? Se va. Vamos a leer. Sueños de abundancia. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario, porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. ¿Qué fue lo que te dije yo, ser divino? Que manifiestes y visualices lo que tú quieres y que salgas de esa codependencia. Puede ser una codependencia económica de alguien, ¿sí? Un trabajo que no te gusta, una situación que no te agrada familiar. Debes evitar eso y debes parar con esa cuestión de que no sé para qué lado salgo, mejor me quedo en la zona de confort y tienes que empezar a recuperar tus sueños. Guía dice que Dios y los ángeles te están orientando con ideas. Las ideas las tienes. Las ideas es esta carta de la moralidad, que es un rey de espadas que habla de ideas, de proyectos, de comunicación y de proyectos. Pero estás así, estás así. Sí, tengo ideas, tengo proyectos, tengo cosas buenas para intentar y de abundancia, pero estoy ahí atado, ¿sí? Me siento que no puedo avanzar. Sin embargo, la energía dice, así te sientes, ¿sí? Hay muchos de ustedes sueños de abundancia. Anota tus sueños, anota tus sueños. Madre santa querida. Ahora sí, namasté. Namasté.